Presentar el proyecto de ordenanza para que cuando salga el incremento de la tarifa del año que viene también sea combinado la posibilidad de que los usuarios hagan el boleto combinado. Aquellos usuarios que necesitan trasladarse de zona sur a zona norte o a la inversa y necesiten trasladarse sí o sí y utilizar esos dos colectivos para llegar a su lugar de trabajo va a poder hacer la combinación de líneas, entonces pagando un solo pasaje en el momento que activa la tarjeta sube con el primer pasaje va a tener un tiempo estipulado que eso va configurado por sistema para que a partir de ese momento que esté activado ese primer pasaje pueda combinarlo con cualquier otro, una única combinación, en este caso para la ciudad de Comodoro va a ser una sola combinación, hay otras ciudades que combinan dos o tres diferentes líneas para Comodoro va a ser la posibilidad de una combinación y esta situación de esa manera el usuario va a pagar un solo boleto, va a poder trasladarse a su lugar de trabajo hacia donde tenga que dirigirse y a la vuelta de la inversa también siempre y cuando tenga un tiempo estipulado, la configuración del sistema va a ser una posibilidad de 30 minutos, nosotros vamos a tener un tiempo de viaje más 30 minutos para la posibilidad de combinar con la siguiente línea. Es decir, yo podría bajarme de un colectivo, hacer transbordo, digamos subirme a otro con el mismo boleto del primero en el que me subí. Exactamente, si la persona va a tener que pasar la tarjeta SUBE en ese segundo transbordo o en ese primer transbordo, en ese segundo colectivo que toma pero va a tener que pasar la tarjeta SUBE pero no va a ser cobrado el boleto ya que va a tener un descuento del 100%. ¿Esto haría que, bueno, se abaraten los costos para aquellos que toman dos colectivos todos los días para ir a trabajar o a estudiar? Exactamente, las personas que hoy en día están teniendo que usar dos boletos o dos pasajes para trasladarse, cuando esté la posibilidad de boleto combinado cuando hagan la cuenta a fin de mes se van a dar cuenta que van a estar pagando menos porque hoy en día están pagando dos boletos de 41,85 el año que viene cuando esté el boleto a 53,15 van a estar, en vez de estar pagando los dos boletos de 41,85 van a estar pagando un solo boleto de 53,15 para trasladarse a su lugar de trabajo y a la vuelta a la inversa también entonces en definitiva va a tener inclusive menor costo de lo que está pagando hoy en día